¡Square! ¡Square! ¡Circle! ¡Pentagón! ¡Triangle! ¡Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z! ¡Now I know my ABCs! ¡Next time won't you sing with me! ¡Star! ¡Colors! ¡Purple color! ¡Red color! ¡Pink color! ¡Sky color! ¡Blue color! ¡Blue color! ¡Pu-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z! ¡Blu color! ¡Blue color! ¡Square! ¡Next time won't you sing with me! ¡Sky color! ¡Sky color! ¡Sky color! ¡Colors! ¡Pu-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z! ¡Pu-R-P-U-R-C-E-N-Z! ¡Pu-R-P-U-R-C-C-Z! ¡Next time won't you sing with me! ¡Pu-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z! ¡Pu-R-P-U-R-C-Z-U-V-W-X-Y-N-Z! ¡Pu-R-P-U-R-P-U-R-C-Z! ¡Pu-R-C-U-R-C-U-R-C-Z! Red color Red color triangle Pink color Pink color star Square, circle, pentagon, triangle, star Please do like and subscribe my channel Thanks for watching Bye bye